Pisos, techos, sillas y baños en mal estado es el panorama en que se encuentran las instalaciones del puesto de salud del barrio Versalles. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector de la Comuna 5 de Barranca Bermeja, quien asegura que desde que se entregó en comodato por parte de la comunidad a la empresa social del Estado S, no recibe ninguna clase de mantenimiento. Encontramos nosotros dentro de nuestro puesto de salud en Versalles que la silletería en la cual la gente se sienta para esperar su cita, le faltan los espaldades, ayer coincidencialmente encontramos que la batería sanitaria colapsó, la red del sistema de alcantarillado colapsó, los olores nauseabundos, fueron el pan de diario ayer en nuestro puesto de salud. Encontramos los pisos, son pisos demasiado viejos, ya alrededor de más de 40 o 47 años, que es lo que tiene el puesto de salud, en el cual la S municipal después de casi 18 años de tenerlo, no le ha hecho una inversión significativa, ha ido acabando paulatinamente nuestro puesto de salud. Igualmente denunció que las condiciones tanto para los médicos y personal del puesto de salud como de la comunidad no son las más adecuadas para la atención. El puesto de salud del barrio Versalles fue construido hace más de 40 años por la misma comunidad y hoy está a punto de desaparecer. El llamado que le estamos haciendo a la S es para que le preste atención a nuestro puesto de salud y le brinde calidad en el servicio también a la gente, ya que logísticamente viene decayendo. Nosotros hemos visto que desde que la S lo tiene solamente le han hecho una sola pintada y es una pintada, un retoque nada más, porque en realidad las paredes de nuestro puesto de salud no se está llevando a cabo ningún tipo de mantenimiento. También encontramos que tiene problemas en los techos, hablábamos en estos días con personal de ahí mismo del puesto de salud, nos decía menos mal que no está lloviendo, pero cuando llueve aquí en nuestro consultorio le entra agua por todos lados, el techo parece ser que tiene problemas de gotera. Según lo dicho por el líder comunal, no han recibido una solución y una respuesta a sus inquietudes y al parecer este puesto de salud que atiende a los habitantes de la Comuna 5 podría ser cerrado. Y cuando empezamos a hacer el estudio, a ver qué pasaba con ello, la misma comunidad manifestaba que es que apenas entregan cinco oficios y quedamos todo el resto y nos toca devolvernos porque no existe un médico. Y yo le decía, bueno, pero si entonces ya no es culpa de la comunidad, la comunidad viene, lo que pasa es que no tienen, es el personal para atender a la comunidad. Lo que vemos nosotros es que puede llegar a suceder lo que pasó con el puesto de salud del barrio La Esperanza, que de la noche a la mañana, porque lo que decían ellos es que era muy pequeño, no cumplía con los requerimientos que daba la ley y por eso tocó cerrarlo. En este caso puede llegar a suceder y después nos salen con otro invento y terminamos nosotros también perdiendo nuestro puesto de salud. Hoy piden una solución a esta problemática y esperan que el puesto de salud siga funcionando para el beneficio de la comunidad.